Ya sabes lo que dicen de mi gente, que tus labios se afilan como un cristal Que te asalto los años de adolescente y vuelvas en luna en la madrugada Mi padre ya me ha dicho que no a tu me acerque, que te iría cuidadito con tu y trabita Pero en cada momento me vuelvo por verte, de noche está en mis sueños, no me importa Niña de mi barrio, no sabes de canciones Por tocar en tu puerta te suben los colores No sé lo que tienes que me gusta de ti, que no me conviene que me gusta de ti Son tu vida y las que me están matando Niña y que no me conviene que me gusta de ti Eso que me duele y que me gusta de ti Que no se detiene y se apodera de ti Que eres como un pecado que me ha llevado Levanto, niña, que ayudo por ti ¿Dónde están los labios? Llego tarde a mi casa Mi hermano me ha contado que ya no está Que te caía las lágrimas en la mudanza Ya no se dormiría en otra ciudad Porque no me diste tanto fe Me diste pa' decir que me mataron y pa' tempar No se acababa Que tú eres mi hijo Que tú me quedabas Y al final Mi hija de mi barrio Te llevan mis canciones Que son como la huella De tu cuerpo y amores No sé lo que tienes que me gusta de ti No sé lo que tienes que me gusta de ti Que no se detiene y que me gusta de ti Son un día linda que me están matando Niña, que eso que me gusta de ti Eso que me duele y que me gusta de ti Que no se detiene y que me gusta de ti Ven con un pecado que me ha llevado ¡Vamos a la hoja! ¡Voy a donar por ti! ¡Vamos a la hoja! ¡Olé! Me he pintado la letra ¡No!